Fue una experiencia inolvidable para ellas, para la mayoría, salvo para Paloma, fue la primera. Tuvieron, bueno, creo que su debut en todo sentido, su debut tanto en la competencia, técnicamente hablando, y también como experiencia emocional. No es fácil pasar de competir en Córdoba a competir en un sudamericano en Colombia, con países con un alto potencial en la gimnasia, como es Brasil, como es Colombia, y como están creciendo muchos, como Chile, Bolivia, Ecuador, que eran países que, bueno, en la época en la que yo hacía gimnasia no eran potencia, y hoy se han convertido también en uno de los más fuertes del territorio. Mi nombre es Martina Adroa, tengo 12 años, y participé en la categoría infantil, con aro, pelota, manos libres y cinta, y bueno, la pasé bien, fue una linda experiencia, y me gustaría tener muchos más. Hola, yo soy Valentina Arciobol, participé en la categoría infantil de conjunto, con sogas y masas, fue una muy linda experiencia, y me alegro de haber vuelto con una medalla. ¡Gracias!